Continuamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que llegue con nosotros a las 8 de la noche con 31 minutos. Y qué bueno que Gustavo aceptó quedarse con nosotros. Un rato. Tenemos un problema polémico, pero tú estás en la libertad de, si no estás de acuerdo en lo que se diga, nos dices. Pero antes, en este corto tiempo que tenemos, platícanos más de tus propuestas. Esta última fue excelente. Yo nada más quisiera, aprovechando, la verdad es que el tema de vivienda me parece fundamental en el Estado y siempre hemos pugnado aquí porque hay agenda local en el Congreso del Estado. Entonces, es un tema muy interesante, ojalá se le pueda hacer eco, porque en efecto creo que el problema de vivienda en el Estado tiene que ver con corruptelas, tiene que ver con la actitud en la normatividad para construir, en una voracidad de las vivienderas por aprovechar la burbuja que terminó explotando y que la verdad le explotó en la cara al ciudadano, al que tuvo el crédito y al que está pagando caro y malo. Sí, por supuesto. La verdad es que sí lastima cuando la ciudadanía dice, bueno, yo ya prácticamente mi casa me la van a quitar, porque ya debo mucho más de lo que me costó mi crédito. Aquí, al final de cuentas, lo que convencería, perdón, pero yo creo que sería, pues deja, pierde tu casa y adquiere otro crédito, esté en otra casa, que además la va a encontrar en las mismas condiciones. Cuando no se cambie la política, mientras no se cambie, van a seguir las mismas construcciones. Yo creo que la ganancia, la verdad, es lastimosa para la persona que quiere tener una vivienda. Que la Constitución dice que debe ser digna, la dignidad de las personas está por encima de todo. Y que se les permita a los ciudadanos también, a los que no están cotizando, porque muchos dicen, ya estoy cotizando, pero no alcanzo los puntos. Y eso también, siguen pagando renta, cuando pudiera permitirse, tienen un trabajo estable, ¿por qué no permitirles que tengan la oportunidad de tener una casa? Y que retomando el punto de la vivienda digna, bueno, que esta sea construida de mejor calidad. Sabemos del gran negocio que implica para los constructores, y que si me permitan, yo estoy abogando por la clase trabajadora, no por el empresario, y lo digo con mucho respeto para los que se dedican a ese gran negocio. Pero hay más, somos más los que necesitamos que los que no lo necesitan. Bueno, qué mejor oportunidad que vas al Congreso y donde se pueden modificar muchas leyes. Claro, por supuesto, y decirle a los ciudadanos que nos están haciendo el favor de escucharnos, bueno, que yo voy a estar de la mano con ellos. He manifestado que, bueno, será mi responsabilidad, mi obligación atenderlos, porque con sus impuestos nos están pagando, me están pagando, me estarían pagando. Y eso lo hago como ciudadano, lo he expresado como ciudadano, porque, bueno, a todas las autoridades nosotros les pagamos. ¿Por qué no nos van a atender con esa responsabilidad? Si el voto te favorece, Gustavo, y llegas al Congreso, me gustaría invitarte a que vinieras al programa y retomáramos lo que estamos platicando aquí, a ver cómo lo estás aplicando a la hora que estás ya en la curul. Sí, por supuesto, y voy a decirles que voy a regresar, por supuesto, y que a lo mínimo que me estoy obligando es a lo que está aquí expresado. Son tres páginas de mis propuestas, que creo que todas son viables, porque así lo dice el segundo renglón, solo propuestas que sí se pueden cumplir. Lo único que me faltó ponerle ahí al final, fue ponerle ya basta, porque me he encontrado ante la inconformidad de la ciudadanía, no conmigo, sino con tantas propuestas y promesas incumplidas, que al final de cuentas, bueno, pues recae al que esté como cualidad. Tú que traes el feeling, digamos, directo de una campaña, ¿cuál es la propuesta más refriteada en campaña y de la que la gente esté más cansada? Pues, bueno, primero, las propuestas que se hacen sin realmente tener un sustento. Porque la de la tenencia ya se agotó, ¿no? Pero no más faltaba que quisiera alguien... Bueno, también en campaña se prometen muchas cosas que no se cumplen. Y yo le estoy poniendo aquí, la verdad, es que solo propuestas que sí se pueden cumplir, que son viables, que se pueden, sin promesas falsas. También soy ciudadano y también estoy inconforme por las propuestas y las promesas de todos los que han estado y que por una u otra razón no regresan. Pero bueno, el hecho de que yo haya hecho mi propuesta... ¿Es tu primera campaña? Es mi primera campaña. El hecho, y además lo dije hace un momento, yo no soy político. Soy un ciudadano con toda la intención de servirle a mi comunidad. Por supuesto que... Bueno, no es un ciudadano político. Bueno, pues... Yo no consigo que estés jugando a un proceso electoral en el que estás dedicando a atender a la gente porque la buena definición de un político es servir. Es servir, por supuesto. Y entonces, el no decirse político es no servir. No, por supuesto. Yo creo que todos somos políticos, ¿no? Al fin. Todos somos políticos. Por supuesto. En el buen sentido, lo que hay que defender es que los políticos hagan las cosas que no deben ser. Lo que pasa es que no hay políticos que devalúan el oficio, ¿verdad? Sí. Y ahí está la inconformidad de los ciudadanos de que han llegado a prometerles lo que no pueden cumplir y que me permitan que en este formato, que también debo decirlo, que lo van a conservar porque es un recetario que les sirve a las amas de casa y, ¿por qué no? También a los caballeros que les gusta cocinar. Bueno, lo van a conservar y que al fin de un año o de dos años me digan, a ver, Gustavo, tú te comprometiste a esto, ¿qué es lo que hemos logrado? Tú háblanos en el día. Quiero ir al programa, te invitamos con mucho gusto y nos dices, he avanzado en esto que les dije en aquella fecha. Pero también hay que tener la piel gruesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy consciente de ello. Porque llegan al poder y pasa una mosca y se sienten agredidos. También deben tener la piel gruesa mientras se hable sobre el trabajo, las cuestiones, con respeto, hay que aceptar la crítica porque... Sí, por supuesto. También llegan al poder y ya no se puede tocar con respecto a lo de una hoja periodística. Gustavo, una pregunta. Me llama la atención una propuesta, ojalá nos puedas detallar. Dice que las personas que se encuentren recluidas o recluidos en Ceresos tengan capacitación permanente para ejercer un suficientemente remunerado trabajo y promover actividades culturales, deportivas e incluso religiosas y toda aquella que incide en una verdadera reinserción social. ¿Puede ser polémico? Sí, no, yo digo que sí. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Ya te llevas de toda la hora. Vamos a hacer una pausa. Adelante, ¿no? Mientras esté interesante esto para la... Recuerda nuestro línea es de contacto 107-0523-107-0526. Son las ocho de la noche con 38 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. Hacemos un corte y regresamos.